Estaba coordinando y de golpe miré la consola y dije Mirá vos, ¿eh? Qué copado esto Me mantiene encendida Bueno, la operación, claramente Dentro de la operación se puede comunicar un montón Después me fui dando cuenta que me interesaba mucho más la parte técnica Y que también se le podía dar cierta cabeza No solo desde lo técnico, sino también desde el amor Desde el cariño que le tengo a la radio Pero también desde una posición política Creo que la idea de construir de manera colectiva un espacio como este Y eso me prende fuego